Recurseros todo? Lindos y lindas, una vez más, aquí en el centro de la ciudad de México, en Pasarucatán, local 15. Usted va a bajar en el metro Zócalo y estoy a un ladrillo de la Chiquema Corte. Mira, aquí estoy grabando afuera de la tienda. Hay muchos libros, pido que a Amelia perdone, no es mi música, es de la vecina. Pero vamos trabajar de ruidos aparte, vamos brillar. Y necesito de su amor, su comprensión, porque vamos estar pintando este sombrero. Vamos acá. No pongo acá. Mira, voy a usar. Mira que están pintados ya. Este aquí es el sombrero original. Hay blanco y hay tres cintos. Pero vamos pintar, porque a veces usted va a hablar. Maestro, yo quiero color de cinta, yo quiero verde, el color que usted quiera podemos pintar la base. Vamos acá. Secretitos de la Maestra Tere, de mi corazón para su corazón. Mira, acá tengo un vasillo. Mira, acá tengo un vasillo. Acá es ceador. Ceador para tela. Voy a poner una parte de ceador. Mira, más o menos este. Este aquí es de la marca Ceatec, ceador para tela. Si usted no tiene de ceador, usted puede usar diluente de acrilete. Ahora yo completo, mira, sería una de ceador, uno para dos, tres de agua. Mira. Ahora yo voy a poner un vasillo de pincel. Mira. Mezclei, mezclei. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo la mezcla de ceador. Yo voy a poner un pocito de color rosa. Leita, rosa y marido. Ay, qué guay, mira. Tomo acá. Voy a poner así, mira. Mira, nada. Un poquito de rosa. La pintura que yo uso, aquí, estoy usando la marca Criatex y algunas sombrillas también de acrílex. Son pinturas para tela, pero sirve para sombrero, para madera, para el vidro. Si no, usted pinta con la que tiene en su país. Haga la prueba y pinta con la pintura que tiene ahí. Aquí estoy usando un pincel suave, no voy a hablar de marca, el pincel suave que también lo que usted tiene ahí. De aquí, mira, yo mezclo. Mira, voy poner un poquito de esta mezcla. Así, este aquí va a ser el procedimiento para todos los colores. Mira, está mezcladita, ahora yo tomo la brocha, mira, esta es una brocha, también no voy a dar marca. Es una brocha sencilla, no es muy cara. Mira, y así con esta cerda, redonda. Es una brocha, que me llama brocha. Yo tomo aquí la pintura, mira, muy facilito, niña. Y hablé varias veces con mucho orgullo. Esta es una técnica nueva que no existía. La maestra apenas la creó. Mira. Ahí yo voy, tomeí la pintura y vengo para allá, para acá. Yo empiezo aquí abajo, porque tengo que detener acá. Entonces primero pinto acá y después acá, mira, y vengo, ahí va de su gusto, si quiere rosa más clara, más oscura, Naya, alcanza a ver ahí, rosa está muy clara aquí, mira, entonces yo voy a hacer un sedacito para ya nada de esto, mira, así suavecito, no toma su pintura aquí, no es un lápis, si usted toma acá usted tiene más, mira, más movimiento con su pincel para allá, para acá, ya pinte un pedacito, voy a dar un contraste, un contrastecito, voy a usar de envidio, este color bugambile, o puede ser marrenta de acrílex, también le queda bonito, mira, vamos tomar un poquitito acá, un poquitito, descargo acá, tomo un poquito de este rosa, ya lo mezclé, alcanza a ver, mira, rosa claro con este bugambile, y aquí yo voy a hacer una sombra, mira, mira, mira aquí, mira, yo empiezo acá más oscura y vengo, 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 mira, limpiendo mi pincel, por eso tomo un poco pintura, vengo a esta la orilla, integrando el colorcito, mira, y si usted quiere más oscuro todavía, puede usar un color vino, si usted quiere usar los tonos verdes, lo mismo, verde claro y verde oscuro, entonces usted busca ser claro aquí y oscuro aquí, mira, este es el principal, después usted va a usar su criatividad, ya tengo uno acá con la base, mira, pongo este acá, tengo este con la base color rosita, voy a poner un poquito más aquí, y como yo estoy haciendo la prueba, yo voy poniendo poco a poquito, porque apenas empecé con esta técnica, ahorita estoy ocupada, mira, yo voy, apenas domingo que leí esta técnica, poco a poquito vamos perfeccionando la, así, 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 y tengo, y aquí usei un poquito de verde también, para dar contraste, porque a veces usted tiene una blusita rosa, tiene una camisa verde, otra blusita, entonces para que pueda combinar con todo, derro acá mi broja, después la voy a lavar para que no se ponga dura, voy a necesitar un lápiz negro, un lápiz negro, un lápiz negro, un lápiz negro, voy a poner un poquito más aquí, mira, estendí un poquito más, aquí hasta puede poner un poquito de verde seco, de dorado, voy a hacer estas florecitas, mira, focaliza aquí en mi martelio, yo voy a enseñar a las minas acá, tengo un peión, yo voy a enseñar como desenhe mi sombrero, mira, son botoncitos, mira, bien, bien, así, de niños mismo, mira, aquí tiene la primera parte, yo vengo a la agua a ser despacito para que usted pueda ver, tengo esta primera parte, la boquita, y ahorita hago el pezito, después vamos poner el centrito, con otra carne usted puede usar de varios, varios tamaños, ¿eh? este aquí yo voy a hacer más de que despacito, el pezito, mira, ahorita hago así unas varitas, hago esto, este voy dando el movimiento, acá tengo otro botoncito que es esto, esto, ya, disminí un poquito los pétalos, mira, cuando abrí un poquito acá, aquí, abro un poquito acá, hago el pezito, cuando yo voy a pintar con color oscuro, yo hago esto, mira, esto, claro, claro, esto aquí, mira, y yo la forma aquí, ¿sí? y en esta botita acá que yo voy ponciar los centros, entonces esto es todo lo que la maestra tiene eso, intenta usted que hay de un país lejos de México, que tiene sus amigas y que quiera hacer sus venidos, aquí desde mi corazón, para que usted pueda hacerlo también, entonces vamos acá, yo voy a tomar, aquí voy a tomar este rosa oscuro, de gambilla, mira, como vamos hacer, ¿por qué me voy a tomar acá? aquí es la frente, mira, sus sombreras, esta parte de la frente, aquí es la parte de la frente, entonces vamos trabajar más acá. agua es 18, un poquito, un poquito, un poquito, hago otro para acá, es su gusto, ¿eh? aquí no hay que obedecer a ninguna regla, alguna medida, no, es su gusto. un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, saco acá, acá, nada más para que usted tenga una idea, entonces vamos acá, mira, empiezo, estoy usando el pincelado suado, mira, pase como pinceladas, primero pérdano, segundo pérdano, a cebola general, usted va a usar de dos a tres capillas, ¿eh? aprovecha hacer la otra florecilla, usted puede hacer de colores también, de amarillo, azul, rojo, un color que le da. cómo pinceladas, así, cuando pincelada, a un poquito al fin, primero pinceladas. vlaration, los cor Kathryn, los corren los pieles también, pues espaciales, eres como, por el pinceladas, así, bien, así que la vuelta con nosotros mira el movimiento que yo uso de acá un desce, abro un desce en el centro, abro para un lado prendo, y aderré aquí para poner el color fino y abrir aquí a ingreso de una carta que está bien mira, a hora de abrir la sombra un litro en el espacio un en el otro color fino a poco tiempo pinceles suave abro e encerro el color fino mira, vengo a casa donde va salir el centro de un infarto abro en abanico mira, como un leque para un lado e para otro lado ya está dado la base y la sombra orilla 2 otra vez como el rocifo mira, vengo a cerrar la bocita acá este pincel este pincel está de maravilla tenemos el paquetito con 5, ¿no? 6 y son 6 pincelitos de maravilla de diferentes tamaños por 70 pesos si usted vive acá en América venga a recorrer si usted vive a otro lugar pida su parente que no recorre 70 pesos buenísimo que está base, sombra, base otra sombra acá mira, voy integrando voy hacer esta otra mira es muy fácil aquí tiene la sombra y nada más así es mira un ladito de la sombra venga aquí si usted tiene alguna dificultad si tiene el privilegio de vivir aquí en directo si vende de paseo venga a la tienda y hacemos esta pincelada también y las botellas queda una maravilla vamos para esta la clase acá no cobramos por hora, ¿eh? para que usted pinte este sombrero que día del mes es hoy, Lael? primero día primero de agosto después podemos cambiar pero en esta fecha primero de agosto de 2019 cobramos 200 pesos su taller le doy su sombrero le presto las posuras le doy la clase usted nada más me compra sus pinceles por 200 pesos usted va salir con su sombrero y a terminar mira, ahorita voy con la pintura nosa clarita así que usamos para diluir el ensaiador y tengo acá voy a ver voy a ver si pongo aquí si me queda más como perdona mi no me gusta hablar esta palabra perdona, perdona, perdona que no estoy hablando aquí aquí ahora le doy entonces voy a usar el rosa clarito voy a ver si me acomodo mejor así el rosa clarito no puede desaparecer cuando el fondo unas cuantas pinceladitas sin desaparecer en el fondo unas más claras otras más escuritas cuando me sale un poquito acá lo mezcló y hago la prueba ahora ya vamos un segredito un segredito aquí otro segredito mira el rosa estaba me desapareciendo mira Nath yo voy poner aquí rosa con el bugambilla mira lo mezcló y hago la prueba unatero unatero bien bonito ahí así en su televisora en su celular voy a cerrar la boca Son como comitas, mira. Aquí ya usé una doce, una integradita. Aquí como que perdí un poquito, no nada. Entonces, por acá voy a poner. Y voy a poner acá también, para que se vea. Un poquito de coneja. Estoy batallando por causa de ele fondo, en mí. Si se pone como un verde, le va a costar menos trabajo. Que el dióquilo es poner en color rosa. Aquí, mira, comitas, mira. Comitas son como las vírgulas. En Brasil se habla vírgula. Bueno, y esta aquí sí, voy a iluminar un poquito aquí. Para que usted pueda ver bien la pincelada de esta flor. Sí, ahorita ya vamos a empezar. Voy a hacer un pedacito para que usted pueda ver. Este aquí es un café cocoa. Es decir, un marrón oscuro. Mira, toma aquí. La pintura no puede estar muy espesa para este pincel. Mira, acá quito el exceso, limpio. Y vengo, hago esto. Casi no topo la tela. El pincel en el aire. Mira, de aquí de obendo. Voy a hacer un poquito terminando más delgadito. De un pez más grueso. Un poquito más de café. Un poquito del ceador con agua. Limpo el pincel. Aquí, este detallito, mira, muy facilita. Esto nada más hace bien, mira. Preciona. Pincel de perfil. Voy a hacer uno más aquí, para que usted pueda ver mejor. Ceador con agua. Preciona. Pincel de perfil. Me disculpe, los vendedores de músicos. Ahorita llegó otro. Y ahorita vengo aquí, mira, el terminado. Este pincel, mira, no pressiona. Estoy así, mira, nadie. Se dio agua, se salió de leche. Estoy con la pompuga. Vengo. Este es un detalle que se sienta, pero va a valorar su trabajo. Y ahorita se siente mucho. Puede hacerle amarillo también. Mira, mira, con todo el vestido. A la noche llego en la casa. Ay, apague este teléfono. Va a la teléfono porque es bruto sonido todo el tiempo. Pero al final me gusta. Mira, aquí está el sombrero. Llegó Oscar, nuestro chamaco de la casa, que nos trae saludos, don A.S. Y pastel, que, 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 que. Quiero agradecer las minhas de YouTube que estuvieron ahí. Ahí él estaba viendo como me contesto, cuantas palabras de cariño, las minhas de mi Facebook. Y ahorita estamos en Instagram también. Vengo a buscar ahí, Cere Gregorio. Vengo a buscar la página manualizada Cere Gregorio. Conta sus bebidas, dale un like, me gusta y suscríbete a mi canal. Vamos tener varios otros sombreros. Y yo quiero ver sus comentarios, si les gustó. Comentario de amor, sus comentarios tristes, comentarios rígidos, guarda, locos. Pero con los comentarios de amor, a la maestra de Dios estaría aquí con mucho amor para usted. Entonces de aquí, desde Vicente, de la ciudad de México, me desliza un abrazo. Y acuerda, si nos las quiero.